Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho. Mi nombre es Alicia García y hoy tengo el gusto de poder hablar con Pablo Guerrero, profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Alicia. Un gusto. Hoy vamos a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre sobre la declaración del estado de alarma. Lo primero de todo que quería plantearte, Pablo, es ¿qué dictamina la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre sobre el funcionamiento del Congreso de los Diputados? Bien, pues, mira, Alicia, la sentencia del 5 de octubre trae causa de un acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo del año 2020 en la Mesa, en la cual, perdón, la Mesa lo que acordó fue la suspensión de los plazos reglamentarios de las iniciativas que estaban en tramitación en aquel momento. Entonces, ante esta decisión de la Mesa, una serie de diputados del Grupo Parlamentario Vox decidió interponer un recurso de amparo, un recurso de amparo por la vía del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal, que es un acto parlamentario sin valor de ley, en el cual los diputados de Vox lo que entendían es que se había visto vulnerado su derecho a la participación política. El derecho a la participación política tiene dos vertientes. Por un lado, el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de nuestros representantes, ciertamente, pero por otro lado, también el derecho de los representantes a representarnos adecuadamente. Los diputados de Vox lo que entendieron era que esta decisión de la Mesa les impedía representar adecuadamente a los ciudadanos. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 5 de octubre, estima el recurso de amparo de los diputados del Grupo Parlamentario Vox y declara nulo el acuerdo de la Mesa de 19 de marzo. Y el Tribunal Constitucional, por sintetizar, lo que entiende es que la suspensión de los plazos procesales, de estos plazos, de los plazos reglamentarios, es equivalente a la suspensión del derecho de los parlamentarios de Vox a representar adecuadamente a los ciudadanos. El derecho de los parlamentarios de Vox a representar a los ciudadanos no subsistió mientras estuvieron suspendidos los plazos en el Congreso de los Ciudadanos. ¿Y por qué procedimientos legales se produjo esta suspensión de los plazos reglamentarios de iniciativas en tramitación? Pues sí, mira, es curioso porque el procedimiento por el que se acuerda la suspensión de los plazos es a través de un acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados. Y es importante detenernos en esto porque, vamos a ver, se trata de un vehículo normativo, el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, que plantea algún problema que después se ha puesto en evidencia tanto en la sentencia como en los votos particulares que se formulan a la misma. Los críticos con la sentencia, los que se han manifestado de manera crítica con esta sentencia del Tribunal Constitucional, es que entienden que el Tribunal Constitucional en la sentencia hace dos cosas diferentes. Por un lado, entra a conocer si se vio vulnerado el derecho de participación política de los diputados de Vox. Y por otro lado, lo que él hace es contrastar el acuerdo de la Mesa, no solo con, o sea, no solo que es inconstitucional, digamos, por vulnerar el artículo 23 de la Constitución, donde está el derecho de participación política de los diputados de Vox, sino que también contradice otros preceptos de la Constitución, como pueden ser, por ejemplo, el artículo 66 o el artículo 116 de la Constitución. Entonces, quienes se han manifestado críticos con la sentencia dicen, oiga, cuando usted está conociendo de un recurso de amparo, lo único que puede hacer es contrastar si el acuerdo de la Mesa vulneró el artículo 23 de la Constitución, que es un derecho fundamental. Pero lo que no puede hacer es contrastarme si el acuerdo de la Mesa era contrario a otros preceptos, como el 116 o el artículo 66. Eso lo tienen que hacer ustedes a través de un procedimiento constitucional diferente. ¿Y cuál es el problema que se plantea aquí? Pues que el acuerdo de la Mesa, quizás era correcto contrastarlo con otros artículos de la Constitución, ¿no? Pero el acuerdo de la Mesa es un acto parlamentario, como he dicho antes, es sin valor de ley. Por eso se recurrió por la vía del amparo del artículo 42. Y este otro cauce procedimental que dan a entender, quienes entienden que se tiene que ir por otro lado, no es otro que el recurso de inconstitucionalidad, que es contra actos que tienen valor de ley, que tienen rango y fuerza de ley. Entonces, es un vehículo normativo, bueno, pues discutible, ¿no? Que provoca esta paradoja en la cual se produce un cierto exceso del Tribunal Constitucional en su pronuncia. Y, en general, siempre estamos hablando de la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados, pero cabría preguntar si hubo otros organismos que también se vieron afectados por esta suspensión de plazos durante la pandemia. Sí, es curioso, pero la verdad es que sí, que fue bastante habitual el acuerdo de la suspensión de los plazos administrativos. El propio Real Decreto del Estado de Olarma contemplaba la suspensión para la administración, pero hubo organismos diferentes o diferentes instituciones que ellos, de manera autónoma, también acordaron la suspensión. Y el caso más paradójico es el del propio Tribunal Constitucional, ¿no? El propio Tribunal Constitucional, en un acuerdo de pleno de unos poquitos días antes que el Congreso de los Diputados, el 16 de marzo, acuerda también la suspensión de los plazos en la tramitación de sus procedimientos en el Tribunal Constitucional. Y lo más llamativo, claro, de este acuerdo es que el Tribunal Constitucional, cuando acuerda la suspensión de los plazos hacia adentro, considera, y si uno lee el punto tercero se entiende estupendamente, que la suspensión de los plazos en el Tribunal Constitucional no comporta que el Tribunal Constitucional deje de funcionar. Es decir, dejan de correr los plazos, pero el Tribunal Constitucional puede seguir haciendo aquellas otras cosas que son urgentes y que son necesarias en el marco del estado de alarma. Sin embargo, lo paradójico decía es que cuando el Tribunal Constitucional se ve en la tesitura de enjuiciar si la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados comportó o fue equivalente al no funcionamiento de la Cámara, el Tribunal Constitucional dice que sí, que en el caso del Congreso de los Diputados suspender los plazos equivalía al no funcionamiento de la Cámara. Y solo así se entiende que el Tribunal trae o fallase que el derecho de participación política de los diputados de Vox quedase suspendido, porque está entendiendo que la Cámara no funcionó durante aquellos días. Claro, hablando precisamente de si la Cámara funcionaba correctamente o no durante aquellos días, hay una pregunta clave es si se pudo realizar un correcto control de la acción gubernamental durante estos meses, debido a esta suspensión de los plazos. ¿Se pudo hacer este correcto control? Claro, pues fíjate, yo entiendo que si el control parlamentario, que llamamos control fiscalización, hay control fiscalización que tiene repercusión jurídica y hay control fiscalización que tiene simplemente repercusión política. Y lo curioso es que en estos poquitos días que duró la suspensión de los plazos hubo de los dos tipos de control. Hubo control con repercusión jurídica, por ejemplo, el ejemplo más claro, por poner dos, es la convalidación de decretos leyes. El día 25 de marzo se convalidaron varios decretos leyes que tienen una repercusión jurídica clara, el acto parlamentario de convalidarlos. Y por otro lado también, por ejemplo, se prorrogó por vez primera, por vez primera de tantas, el estado de alarma. El 25 de marzo se aprobó la primera prórroga del estado de alarma y le exigía que interviniese el Congreso de los Diputados. De manera que control con fiscalización con repercusión jurídica hubo. Y control fiscalización con repercusión política, pues hay que concluir que hubo también, aunque fuese poquito, ¿no? Porque el ministro de Sanidad, por aquel entonces el señorilla, compareció dos veces en comisión para dar las explicaciones pertinentes sobre cómo el gobierno estaba gestionando los primeros compases de la pandemia. Y si uno toma los diarios de sesiones de aquellas dos comparecencias, bueno, pues puede comprobar que se ejerció control por parte de la oposición, ¿no? Que plantearon sus dudas, que le pusieron pegas. Entonces, nos podemos preguntar, ¿pudo haber en aquellas dos semanas y pico que estuvieron suspendidos en los plazos reglamentarios en el Congreso de los Diputados más control? Hombre, pues más control sí que pudo haber, evidentemente. Se pudieron presentar preguntas, interpelaciones, se pudieron hacer muchas otras cosas. Pero ¿pudo haber un control de mejor calidad? Pues esto es mucho más discutible, ¿no? Porque si tenemos en cuenta el contexto en el cual se produce todo esto. Y las dos comparecencias que hubo por parte del ministro, es difícil sostener que pudo haber un control mejor. Y ya por ir terminando, me gustaría que nos hicieras una pequeña valoración sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre. ¿Cómo crees que afecta a, bueno, cómo hemos comprendido el estado de alarma durante los pasados meses? Lamentablemente, después de un poco de lo que tengo contando, la valoración que puede hacer de la sentencia, pues muy positiva no es. En mi opinión, tengo una visión demasiado positiva en relación a la sentencia del 5 de marzo y por varios motivos. El primero es porque llega tarde, llega un año y medio después de los hechos que la provocan. De manera que la repercusión práctica de la sentencia, mucha, no podemos decir que sea. La segunda es porque uno de los argumentos que utilizan los recurrentes y que también toma parcialmente el tribunal, es que el acuerdo de la mesa de 19 de marzo suspende los plazos sin determinar hasta cuándo van a estar suspendidos, que será una decisión que ya tomarán a futuro. Y lo paradójico de esto es que en el momento en el cual se interpone el recurso de amparo, que ya es a mitad de mayo, ya había sido levantada la suspensión de los plazos procesales. Hacía un mes, porque se acordó el 7 de abril. Los plazos procesales llevan ya sin estar suspendidos más de un mes cuando se presenta el propio recurso de amparo. De manera que la sentencia del tribunal en parte es estéril, porque viene a resolver un problema que ya estaba resuelto en el mismo momento en el cual se interpone el recurso. Y por otro lado, en mi modo de ver, la sentencia plantea dos problemas y es que en la sentencia se considera que el derecho de participación política de los diputados de Vox no subsistió aquellos días. Y como comentaba antes, si uno toma los diarios de sesiones de aquellas dos semanas y media, yo creo que es un argumento difícil de sostener. Y por otro lado, el tribunal lo que dice es que se vio vulnerado el artículo 116 de la Constitución española porque el Parlamento no funcionó, el Congreso de los Diputados no funcionó aquellos días. Y yo creo que es una afirmación discutible. Yo con lo que estoy de acuerdo, desde luego, es que el Parlamento no funcionó con normalidad. No funcionó normalmente, eso es obvio, ¿no? Pero la normalidad no es un adjetivo que exige ni el artículo 116 de la Constitución ni la ley orgánica de los estados de alarma de excepción y sitio que lo desarrolle. Entonces, lo que tendríamos que haber entrado a valorar era si esta decisión, si esta decisión por parte de la mesa fue proporcional o no. Si no hubiese sido proporcional, desde luego, hubiese comportado un no funcionamiento de la Cámara, pero si hubiese sido proporcionada, el Parlamento tendríamos que asumir que sí, la normalidad habitual, pero que sí que había seguido funcionando. Y a mi modo de ver, bueno, pues en este punto son mucho más acertados los votos particulares que se formulan a la sentencia, que sí que entran a realizar ese juicio de proporcionalidad y concluyen, bueno, pues que la medida fue necesaria, fue adecuada, fue proporcionada en sentido estricto y que, por lo tanto, era plenamente constitucional. Bueno, Pablo Guerrero, profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Zaragoza, ha sido un placer escucharte y que nos hayas dado estas claves sobre la declaración del estado de alarma. Muchísimas gracias, Ali, que ha sido un gusto. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís a través de las distintas plataformas de iVoox, Spotify o YouTube. Os animamos a que nos sigáis escuchando en estos podcasts y que nos sigáis leyendo en el blog de la Fundación Hay Derecho. Nos veremos en el próximo podcast. Un saludo, Pablo. Un saludo. Un saludo.